Música Soy Rodolfo Héctor Bianglino Recibí en una oportunidad la noticia de que me citaban para hacer acá un taller de dibujo y pintura Si bien yo la he recibido en Bellas Artes, el tomar esta responsabilidad era bastante, bastante inquietante Y el sueño de ese momento es, en realidad se fue creando directamente sobre la marcha Yo creo que la importancia que tiene Mecena es como toda la inquietud artística de la gente La palabra artística me cuesta mucho decirla porque yo lo considero todo producto del trabajo Anécdotas en general hay muchísimas para mí Todos los días que yo daba, que daba dos veces por semana, martes y jueves al principio Para mí toda la anécdota era directamente venir acá y encontrar respuesta en la gente El trabajo de un profesor es un trabajo muy largo porque tiene que estar atendiendo las distintas personalidades Cuando uno mira, estudia la biografía de los grandes pintores Se da cuenta de que lo que destaca cada pintor es la diferencia con que está, marcaba el trabajo con el otro Y la diferencia es la personalidad El ideal de Villa Mecena es que pueda otorgar, por ejemplo, un título que habilite la enseñanza Entonces crear un profesorado acá sería una salida ideal para Mecena Y cumpliendo los 35 años hay que no solamente felicitarlo sino bregar porque directamente continúe Continúe